Hola, iniciamos la asignatura Renta Empresarial. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el séptimo periodo de la Escuela Profesional de Contabilidad. Tiene como prerequisito renta de personas naturales y de fuente extranjera, y es prerequisito de auditoría tributaria y planeamiento tributario. La asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia general ciudadanía local, la competencia transversal, dirección estratégica e innovación y la competencia específica tributación. La asignatura contiene ámbito de aplicación del impuesto a la renta, renta bruta, principio de casualidad, elementos concurrentes para la deducibilidad de gastos, principio contable del devengado y su incidencia en el impuesto a la renta, contingencias tributarias por la inadecuada aplicación del devengado, determinación de la renta neta empresarial, deducción de intereses, los préstamos y su vinculación con la bancarización, provisiones y castigos por deudas de cobranza dudosa, pérdidas en la enajenación de valores mobiliarios, gastos de viaje, transporte y los viáticos, el valor de mercado de las remuneraciones, remuneraciones de los socios y accionistas, pérdida tributaria compensable, implicancias tributarias de la reorganización societaria y requisitos, fiscalidad sectorial, contratos de estabilidad tributaria. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar la determinación del tributo y sus principales normas vinculadas al impuesto a la renta empresarial. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.